Como última sesión de Cabildo, el secretario de la comuna Rodolfo García Pliego adelantó que se aprobará la plaza de la reforma como escenario de la toma de protesta de Gregorio Sánchez Martínez. Vamos a aprobar, porque ya no lo solicitaron, vamos a aprobar el lugar que han solicitado la próxima administración, directamente el presidente municipal electo, Gregorio Sánchez Martínez, nos han solicitado la plaza de la reforma para que el día 10 a las 7 de la noche se lleve a cabo su sesión. Donde la escenografía montada para el informe municipal será utilizada para este próximo evento en cuanto a la estructura. Le pidieron que se deje ese templete y que además brinden una facilidad con la gente de servicios generales para las modificaciones y los cambios que ellos quieran hacer. Cabe informar que los recursos o el presupuesto utilizado para esta toma de protesta son otorgados por la actual administración. Asimismo, el secretario de la comuna mencionó que hoy tendrá una reunión más con el encargado de la entrega a recepción, Mario Ramírez Canul. Para detallar, las próximas juntas durante la siguiente semana entre los actuales directores y los próximos titulares en la nueva administración. Por último, García Pliego manifestó que se realizará una modificación en el reglamento del uso de suelo por parte del Cabildo en esta última sesión extraordinaria en esta administración. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges. Gracias. Gracias. Gracias.